de la ciudad 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 de eso nos pone muy muy contentos. Esta es una obra original de un dramaturgo argentino, sin embargo, un costarricense la tomó para crear esta obra. Esta obra es muy parecida a la argentina, tiene sus toques costarricenses, ¿es similar o hay diferencias? Sin duda hicimos una tropicalización, todos los personajes son costarricenses, entonces hay un trabajo importante y además de eso, la locación, donde estamos ubicados, los dichos, es 100% costarricense. ¿Cómo ha sido la preparación de ustedes para esta obra? ¿Cuánto tiempo les tomó prepararse? ¿Fueron en pocos días? Porque bueno, ya ustedes son expertos en este tema o llevó un largo tiempo para preparación. Yo siento que llevó el tiempo correcto, comenzamos más o menos las conversaciones en marzo y luego posterior a eso comenzamos los ensayos, muy intensivos, por lo tanto tuvimos tres meses aproximadamente muy fuertes de ensayo, lo cual ha significado para nosotras un conocimiento de un trabajo en equipo muy, muy interesante. Estoy segura que todas las personas que nos están viendo ahorita en cámara, les están dando más ganas de ir a ver la obra, sin embargo, me encantaría que dejemos en claro las fechas. Este jueves va a ser la última presentación que se va a hacer el jueves en septiembre, sin embargo, todos los fines de semana de octubre y tal vez ahí noviembre o diciembre. Sí, sería que, como tú bien dices, sería jueves, este es nuestro último jueves de septiembre y luego ya mes de octubre vamos viernes, sábado y domingo en el Teatro El Triciclo de Escazú. Hablemos acerca ya de, bueno, de Vanessa, de esta actriz que representa a Esther. ¿Cuál es ese papel? ¿Te sientes identificada con el papel que haces en la obra? Yo creo que todas nos sentimos identificadas, pero además todas tenemos un poquito de todos los personajes. Esther, sin duda, es de los personajes que genera explosión de risas porque es súper, súper inocente, pero al mismo tiempo tiene esta chispa y esta picardía que hace que, digamos, es inocente, pero nunca tanto. Tiene su conocimiento ahí en el lado oscuro, como diríamos. Es un personaje que no lo ha pasado muy bien en la vida, está casada, sin embargo, ella le da una vuelta a su historia y se logra tener un personaje muy pícaro, muy simpático. ¿Aproximadamente cuánto dura la hora? La obra puede estar durando hora y veinte, hora y media aproximadamente. Demos los detalles de la obra para que todos en casa, en serio, vayan directamente, compren las entradas, dónde es el lugar, a qué hora y, bueno, repetir otra vez los horarios para que dejarlos bastante claros. Sí, sería Teatro El Triciclo de Escazú, estamos en Plaza Tempo, sería viernes, sábados y domingo a las ocho de la noche y las entradas las pueden comprar en teatroeltriciclo.com, en línea, es como ir al cine, entonces eliges tu asiento y ya estás listo para ir a disfrutar de la obra. Sumamente fácil, meterse directamente a la página de Teatro El Triciclo, que ahí la podemos ver ahorita en pantalla y comprar las entradas online para ir a reírse, pasar un buen rato, más que todo un fin de semana, qué mejor manera de disfrutar un fin de semana que viendo una obra de teatro. Totalmente, y el tip que yo siento que es fantástico es que van grupos de mujeres, así como el panorama del fin de semana es juntarse todas las chicas y se van en grupo a ver la obra, entonces estaría bueno que fueran así en grupo también. Me encantaría que conversemos un poco acerca de esa trayectoria en el mundo del arte y la obra. Eres una actriz chilena que hace aproximadamente 12 años llegaste a Costa Rica y también te has dedicado todo este tiempo en el arte, en el espectáculo, ¿cómo surgió esa pasión? ¿Desde chiquitita o fue poco a poco que te fuiste dando cuenta que naciste para esto? No, fue un acto muy consciente, la verdad, me gustaba todo, me gustaba la medicina, me gustaba el tema del derecho, la parte, qué sé yo, agrónoma y entonces dije yo, ¿en qué carrera se puede hacer todo eso? Y me encanta también hablar y en público y todo, y entonces encontré en el teatro o en las comunicaciones mi charco y ahí me quedé y he explorado mucho también el área de la dirección y de la producción, que es también algo que me gusta mucho. Bueno, sin duda alguna, muchísimos éxitos en toda tu carrera, muchísimos éxitos para esta obra y bueno, para todas las chicas y las jóvenes que están actuando, que sin duda va a ser todo un éxito y para reírse y disfrutar bastante. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por la invitación. Así que conversamos con Vanessa Apablaza, actriz chilena, quien interpreta a Esther en la obra de teatro Amigas Desgraciadas y con estas informaciones ponemos punto final del programa Escena CB24. Espero que hayan disfrutado de esta media hora y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Gracias.